¡Gracias por invitarme a estar aquí! ¡Gracias! Con los besos de otros labios. ¿Cuántos abrazos no recibidos a tiempo quisimos recuperar en nuestros besos? ¿Cuántos de nuestros deseos frustrados quisimos cumplir en gemidos ajenos? ¿A ti te gusta que te aten porque te sientes seguro, bien sujeto? Y a mí me gusta mandar porque siento que alguien me hace caso. Y es que sexo siempre es más que sexo, mucho más. Dime cómo follas y te diré cómo eres. Pero no, que va, con risitas pensamos que no, que sexo es algo que podemos hacer perfectamente los modernos, que es algo de puro cuerpo y nada más, ¿no? Y sí, tú sigue. Sigue así. Me gusta. Sí, sí, sí. ¡Ah, te quiero, amor! Amor, perdona, ¿qué has dicho? Amor, amor, pero si solo hacemos sexo. Sexo es el nombre que le ponemos al deseo de nuestros cuerpos, a la urgencia de contacto, al vacío primigenio que gritaba ser llenado con la piel de otro ser, con los besos de otros labios y todo por desconocer. El amor es extraño. ¿Quién sabe, quién sabe de verdad qué es el amor? ¿Quién se atreve, quién se atreve a buscarlo en su interior y a dejar de mendigarlo y a culpar a su impostor que seduce igual que nosotros para callar su propio dolor? Consumiendo pieles ajenas en busca de un poco de calor. ¿Quién sabe, quién sabe de verdad qué es el amor si nos repasamos cambiando de pareja según la que nos queda mejor, ahora jugando a la víctima y después al salvador? ¿Quién sabe, quién sabe de verdad qué es el amor? ¿Quién se atreve, quién se atreve a amar con corazón? ¿Quién se atreve, quién se atreve a amar con corazón? ¡Crisal! 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 Gracias.